La extraña calma antes de la guerra. Como ustedes saben, esta semana pasada, parte de la semana pasada, pues no anduvimos en nuestra chilecueva tradicional, o sea, en este su estudio, porque nos dimos una escapadita. Esa escapadita fue al estado de Sinaloa, terminamos en Mazatlán, pero para llegar a Mazatlán, obviamente estuvimos en Culiacán. Entonces, justamente pude ver qué es lo que está pasando, cómo es que se siente el ambiente en Culiacán tras la detención del Mayo Zambada y de otro de los hijos del Chapo Guzmán. Y yo solamente puedo decir que esta, yo obviamente busqué un ejemplo claro, los que viven en Culiacán seguramente lo saben, los que iban en el estado de Sinaloa seguramente lo saben, pero creo que el ejemplo más real de cuál es el ambiente en el estado, particularmente en esta zona, es como cuando es un evento familiar, vamos a ponerle Navidad, tradicional Navidad, y tiene mucho tiempo que no ves al tío borracho o al tío impertinente que se va a pelear por los terreros de la abuela. Pero sabes que ese tío va a llegar a ese evento y en realidad empiezas a sentir esa sensación porque con quien normalmente se pelea es con tu papá. Entonces, lo que se siente un poco en Culiacán, y quizás para algunos pueden decir es un ejemplo muy burdo, pero es que es el único que encontré, es ese silencio incómodo cuando ya llegó el tío que se va a pelear por los terrenos de la abuela y ya hizo contacto visual con tu papá y sabes que en cualquier momento se van a empezar a pelear. O sea, solo estás esperando a ver el comentario, a ver quién hace el primer comentario y tú sabes que en ese momento va a ver pelea. Esos momentos antes de ver quién se pelea con quién, a ver quién empieza, a ver quién dijo lo impertinente, a ver quién es el que se avienta el comentario que inicia la guerra por los terrenos de la abuela como cada Navidad, esa sensación es un poco la que se está viviendo en Culiacán, porque saben que algo va a pasar, pero no saben cuándo va a pasar. Y si eso lo traducimos o lo llevamos hacia los cárteles, ellos sí saben qué va a pasar, pero no saben cuándo va a pasar. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a una guerra. Todo por la detención del mayor, o sea, no, lo que preocupa aquí no es la detención de otro de los hijos del Chapo, no, en realidad ese no es el tema, aquí la preocupación o lo que detonaría la guerra no es lo que pasa en el lado de los Chapos, eso no es preocupante en realidad, lo que preocupa es la detención del Mayo, porque si se confirma que fue una traición, no descarten que incluso bandos criminales de todos lados se unan al Grupo del Mayo en contra de los Chapos, y no es para menos, estamos hablando del ya único líder criminal original, de los primeros que existieron, de esos que tenían ciertos códigos de cómo hacer las cosas, en dónde hacer las cosas, estos, y parecería utópico cuando estamos hablando de criminales, sobre todo líderes criminales que se dedican al tráfico de drogas y demás, que han generado mucho dolor a muchas personas, pero también miles de millones de dólares con ese tráfico, resulta un poco irónico que hablemos de reglas, de códigos, de lealtades, o sea, pareciera que no, pero sí. Entonces, estamos hablando del Mayo, que era el que realmente todavía conservaba estos códigos de los líderes criminales originales, de dónde sí, dónde no, con qué personas sí, bajo qué reglas, circunstancias, etcétera. Eso significa también que es una persona de las más respetadas que existen dentro de ese mundo. Y si nos vamos al por qué había sido uno de los líderes criminales de más edad de los originales, que nunca había ni siquiera estado detenido y luego fugado. No, no, no estamos hablando del Mayo Zambada, que siempre ha estado en la mira criminal, pero nunca lo habían podido detener. No solamente estamos hablando que no lo habían podido detener porque tuviera un gran operativo de seguridad, sino que nos vamos a la original, lo que hacen muchos grupos criminales, que es cuidar a la gente para que te cuiden a ti. Entonces, estamos hablando del Mayo, una persona que, así como lo hacen muchos líderes criminales, cuidaba a las personas. Eso que significaba que eventualmente lo cuidaban a él. Estamos hablando de un personaje querido, no solamente por la célula criminal, sino por gente común, gente normal, gente de la zona, gente en distintos lugares que le tenía o le tiene incluso, podemos decirlo, este respeto e incluso hasta cariño al Mayo Zambada. Entonces, imagínense lo que para los grupos criminales significa que no saben, porque este es el punto, en este momento no saben si en verdad se entregó, no saben si lo traicionaron. Y si sí lo traicionaron, es ese justo el detonante de la guerra. Entonces, cuando pongo este ejemplo de lo que se siente un poco en Culiacán, no es tan descabellado, porque estamos hablando de un mismo grupo criminal, que entre ellos se han emparentado, lo decía su propio vocero, no es algo que se desconozca, tienen familias, se han casado unos con otros, o sea, se han emparentado, que aparentemente se llevan bien. Pero que incluso dentro de este grupo criminal, que es el cártel de Sinaloa, estas dos corrientes toman decisiones completamente distintas. Lo que también sabemos es que el Chapo Guzmán siempre le ha gustado ser muy público. Cuando fue el tema de Kate del Castillo, sabíamos que, pues ahí es cuando nos enteramos que el Chapo sí quería tener su propia película, o sea, como que el Chapo no solamente estaba detrás del dinero, sino que también llegó al momento, yo quiero estar en la fama, quería ser famoso. Algo contra lo que el Mayo evidentemente nunca fue, el Mayo fue, incluso en algún momento se dudaba de la existencia del Mayo, de si era real o era un mito del cártel como para querer pasar desapercibido, no, 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 o sea, eran muchas cosas que giraban en torno a la figura del Mayo Zambada, de saber si existía o no existía, si era real o no real, porque no se le veía. Solo existía una foto, y era la foto de Julio Scherer cuando lo fue a entrevistar, y entre que si era, no era, o sea, había mucho entorno. Sabíamos que era un personaje al que no le gustaba la prensa, no le interesaba ser público, ni mucho menos famoso. El Chapo sí, ¿no? Sabemos muy bien El Chapo, no solamente por la cantidad de series que se han hecho sobre El Chapo, sino particularmente el caso de Kate, cuando se reúnen que El Chapo sí tenía al menos esta intención de tener su propia película. Entonces, esa es una otra de las muchas diferencias que existen entre los dos líderes hoy ya detenidos por Estados Unidos, de un grupo criminal muy grande, de los más poderosos, no solo de México, sino del mundo. Pero la diferencia aún más radica en lo que estos dos grupos dentro del mismo cártel terminan traficando. Lo platicábamos con Luis Chaparro la semana pasada, y hay diferencias en la manera en la que operan, porque la carga del fentanilo recae sobre el grupo de los chapitos. El tráfico del fentanilo recae sobre los chapitos, que son los que se han movido por todos lados, ya no solamente son los chapitos, está también el cártel del Golfo. Muchos otros grupos criminales se empiezan a dedicar al fentanilo, pero hay uno dentro del mismo grupo del cártel de Sinaloa que no trafica fentanilo como tal, que es los del macho. Entonces hay otra diferencia. Hoy por hoy también tenemos claro, desde la entrevista de la semana pasada con Luis Chaparro, que la detención, lo que acaba de hacer Estados Unidos, no va a frenar en absoluto el tráfico de fentanilo hacia el país. ¿Por qué? Porque ya no solamente entra desde la frontera de Estados Unidos con México, sino que se han instalado una serie de fábricas de fentanilo en Canadá. Entonces prácticamente Estados Unidos se vuelve el sándwich entre el tráfico, porque los mismos grupos mexicanos ahora estarán metiendo droga o estarían metiendo fentanilo desde la frontera con Canadá. Entonces volvemos a cómo es que si estas detenciones son importantes, pero no como tal van a tener un impacto contra el tráfico de fentanilo, porque al final si en México, si por México no entra, va a entrar por Canadá. Esa teoría también de Donald Trump de que si construye un muro, entonces ya por eso no va a entrar el fentanilo. Es un mito que no se va a sostener si es que llegara a canal y termina de construir el muro, porque eventualmente podría entrar por Canadá. Todavía nos falta saber que es algo que Estados Unidos no ha querido aceptar como tal. ¿Cómo se mueve la droga adentro? Sabemos que hay grupos criminales estadounidenses, pero ellos les han querido achacar todo a los mexicanos y no es que no hayan tenido su responsabilidad. Por supuesto que sí, pero en Estados Unidos esas células criminales también operan. ¿Cómo operan? ¿Quién las opera? Pero sobre todo lo que Estados Unidos no ha querido reconocer o le ha costado un poco de trabajo reconocer es que ellos son el principal problema con el tráfico de fentanilo, porque quién es el país que lo consume es Estados Unidos. Entonces eso se termina confirmando cuando ves que no porque hayan detenido a dos líderes de la banda criminal más importante en la importación de fentanilo hacia Estados Unidos quiere decir que eso vaya a mermar la importación o el consumo. Eso no va a pasar porque también ya hay una entrada desde Canadá del fentanilo. Entonces todo esto se los pongo sobre la mesa porque lo que también mencionaba Luis Chaparro es que en el caso del Mayo Zambada, el Mayo Zambada al ser uno de los del último líder original del crimen organizado que queda, realmente a quién, qué podría, supongamos que efectivamente él termina entregándose a Estados Unidos, ya es una persona grande, ya es una persona que tenía ciertas condiciones, en el limbo está el si tenía o no cáncer, que hoy pues aparentemente dicen que sí, pero faltan las confirmaciones oficiales, etcétera, etcétera. Independiente, supongamos que se entrega. ¿A quién creen que va a entregar el Mayo? Apostémosle, ¿a quién podría entregar el Mayo Zambada? ¿Al Chapo? No. ¿A quién podría entregar el Mayo Zambada? Tenido tantos años a los políticos. Lo decía particularmente Luis Chaparro, no nos extrañe que con la detención del Mayo, si es que efectivamente fue un acuerdo, empecemos a ver que avanzan ciertos temas con el caso de García Luna, porque el que tiene el panorama completo desde hace décadas de cómo funcionan estos nexos criminales con los políticos es el Mayo Zambada. Todo esto se los pongo de contexto porque hay que ser muy cuidadosos con lo que se dice, y esto justamente me queda claro, tras haber estado en Culiacán, tras haber estado por allá, porque ese ambiente de silencio, de a ver en qué momento estalla la cosa, es lo que se está viviendo. Y no solo lo digo por la gente que hace su vida normal, siguen saliendo a la calle, van al centro, se mueven por todos lados, pero sí están volteando a ver detrás de la espalda, a ver qué pasa, a ver quién viene, quién no viene, quiénes son, quiénes no son. O sea, se siente ese ambiente de en cualquier momento esto va a estallar y yo no sé por dónde nos va a caer. Esa sensación se siente, es un ambiente tenso donde aparentemente todo está bien, pero no lo está. Esa sensación, esa también está dentro de los grupos criminales. Ustedes saben que nuestro señor productor, que ya nos está escuchando a la distancia, él trabaja en otras producciones y una de las producciones con las que más trabaja es Univision y particularmente trabaja con la producción de aquí y ahora de Univision, que hacen investigaciones especiales y demás. Pues ahí justamente el señor productor entrevistó junto con la periodista Carmen Escobosa para el programa de aquí ahora en Univision. Entrevistaron a dos integrantes de estas células criminales y son ellos justamente los que confirman esta situación, ¿no? Prácticamente confirman que solamente están esperando a ver, a tener una confirmación directa del mayo. O sea, no es aquí, les repito y quiero ser muy clara con esto, no es que sean menor la detención de otro hijo del Chapo Guzmán, que ya tienen al Chapo, tienen a Ovidio, tienen a Joaquín. No, no es que no sea importante, sino que el peso recae en el mayo por todo lo que les acabo de platicar. Entonces, justamente lo que confirman estos dos integrantes, que obviamente por la situación se cubrió su identidad y demás. Además, estas dos personas, lo que terminan confirmando es lo que les estoy diciendo. Están esperando una confirmación directa del mayo de si se entregó o no, porque si se entregó, todo va a seguir tranquilo, todo va a estar en paz, no va a pasar nada. Pero si no se entregó, se va a desatar una guerra entre los que defienden y el grupo del mayo Zambada en contra de los chapitos. Lo que queda de los chapitos, hablando de familia, los que operan, que sabemos que todavía el que opera es Iván Archibaldo, pero del lado del mayo, por el respeto, por el peso, por quien era, no se descarte ni siquiera una unión entre otros grupos criminales por esta traición que simplemente no se perdonaría dentro de este grupo criminal. ¿Y quién es el que terminaría o quiénes son los que terminarían en medio de esta guerra o este ajuste de cuentas por una traición imperdonable que aún no se confirma? La gente, los ciudadanos, víctimas completamente inocentes, niños, adultos, mujeres, hombres, personas completamente inocentes son los que quedarían en medio de esta situación. Es por eso que incluso dentro de lo que ustedes van a escuchar, uno de estos integrantes dice que están esperando la confirmación directa del mayo, que no la han podido tener porque obviamente está vigilado, todas sus conversaciones son grabadas, entonces no han podido tener una confirmación directa del mayo y mientras eso no pase, en este momento está justamente esa calma que les digo, que es una calma a la expectativa del a ver qué va a pasar. Les quiero poner un fragmento de lo que fue este reportaje que salió el día de ayer, la noche de ayer, domingo 4 de agosto en Univision, en el programa de Aquí Ahora. Ahora, ahorita les voy a poner la liga de donde lo pueden ver completo, hice un poquito de edición porque obviamente es un programa completo al que, para que no nos tomen un tema por derechos, pues no la pueda yo ahí regar. Pero esto fue un poco de lo que grabó y pues se realizó, que realizó nuestro productor con el programa de Aquí Ahora y con la periodista Carmen Escobosa. Para que ustedes escuchen lo que les digo un poco sobre esta extraña calma que está solamente esperando la confirmación del mayo zambada para ver si esto se vuelve una guerra por una traición imperdonable o si todo se mantiene en calma. Mario López, conocedor del círculo cercano a el mayo zambada, dice que entre ellos se tiene un 99% de certeza de que su jefe fue emboscado. Por su seguridad, nos pidió no mostrar su rostro. Nomás tengo que estar seguros al 100%. López dice que como el caso está en Estados Unidos, se les ha dificultado enormemente tener acceso a zambada y que con el abogado ya todo les llega filtrado. Necesitan el acceso directo, dice, pero confía en que muy pronto se conocerá la verdad. No ha habido ningún acercamiento o intento de aclaración con el grupo de los chapitos y zambada. ¿Y eso qué les dice? Probablemente lo que se dice es cierto. Hay una parte de la familia que quisiera ya descansar. Y hay otra parte de la familia que obviamente trae coraje. ¿Cómo se siente el hijo? Criste y con coraje. Y advierte. Si todo es como parece, algo va a pasar. ¿Algo como qué? No le puedo decir ahorita. En las filas de los chapitos no hay duda de que el incidente no terminará bien. Esto va a explotar porque va a explotar. Esto de que va a haber guerra, va a haber guerra y va a haber sangre. Y va a haber mucha sangre. Muertes, de todo. Se van a ir personas inocentes, niños, niñas, mujeres, gente, hombres, viejitos, de todo. Tony, como se hace llamar, prefiere mantener secreta su identidad. Él creció entre los grupos de Ismael Mayo Zambada y del Chapo, hoy dirigido por los chapitos. Sus amigos son parte de uno o de otro. Lamenta que los dos capos estén bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Esa persona ayudaba a gente, daba, ayudaba. Merece un gran respeto, le deseo el bien donde está, tanto como a él y como a los chapitos. Pero la verdad son personas que merecen honor. Muchas personas están escondiéndose. Muchas personas se están preparando para lo que viene. ¿Qué pasó? ¿Qué se quebró? Pues se quebraron los códigos, más que nada. Los códigos de la libertad. ¿Quién crees tú que traicionó a quién? Más que nada se puede decir que cometió errores el señor. En las filas del Mayo Zambada no coinciden. Se afirma que la fractura entre los dos grupos comenzó por lo que llaman malentendidos, tras la captura de Joaquín el Chapo Guzmán. No echan la culpa de haber facilitado la captura de su papá. Y a ellos es una cosa que le quedó un poco grabada. Y obviamente después del segundo cura canazo, aún más tensa. Sin embargo, siguieron trabajando juntos, dice. Probablemente había siempre un resentimiento profundo. López dice que el Mayo Zambada se acercó a los chapitos para aclarar esos malos entendidos. En esta ocasión, él intentó de confrontarse con los hijos. De explicarles que él no había sido y qué hicieron los hijos. Entendieron, pero probablemente no era al 100%. Quedó la fractura. Lo que más les duele, dice, es que aprovecharon lo vulnerable que está Zambada por su estado de salud. López cuenta que hacía tiempo que los hijos del Chapo estaban solicitando una reunión con el Mayo Zambada. Aprovechando que Zambada debía atenderse médicamente en Culiacán, concertaron la reunión. ¿Tiene cáncer? Preferiría no contestarle a esa pregunta. Si fuera cierto, fuera algo muy personal, que no me gusta. ¿Usted cree que él ya estaba listo para retirarse? No. ¿Quién está al mando en el grupo de Zambada? Pues el patrón está ausente, pero el que comanda son los dedos chiquitos de él, sus hijos. El hijo quedó, muchas personas, brazos derechos, familia, parientes. Hoy, dice, lo único que queda es esperar una orden. Una orden que llegará después de todo un protocolo. Se hacen juntas, se toman acuerdos, se le llaman a gente que está más arriba. Ellos reúnen a X personas, a comandantes de células delictivas para que pasen el informe. ¿Estás o estás o no estás? ¿De qué lado estás? ¿Tú tienes miedo? Pues miedo a morirme, no. Miedo a morirme, no. A perder a mi familia, sí. Confiesa que ver cómo exhibieron al mayo lo impresionó. Pues sí, siento un poco de miedo de llegar allá, amarrado, como un perro. López, sin embargo, aclara que por la población es que quieren certeza de lo que ocurrió. Están evitando actuar impulsivamente. Es decisión que la familia tiene que tomar. Mientras tanto, en Culiacán, se dice que las órdenes son no se vende droga, no se compran armas ni se portan, no se circula, solo se espera. Ahí está. Esto es un poco de lo que se dijo. Vuelvo a hacer la aclaración porque veo que hay mucha gente que está entrando apenas y quizás no lo escuchó desde el inicio. Estas entrevistas fueron grabadas por nuestro productor, al que usted conoce, al que aquí ve y escucha de vez en siempre. Fueron grabadas por nuestro productor. No, no es que nos estemos informando con Univision. Estoy, aparte, acotando al programa que es aquí y ahora de Univision, que no todo lo que pasa en Univision está mal. De hecho, hay muchas cosas que han pasado en aquí y ahora que han pasado completamente desapercibidas y son muy, muy buenos trabajos. Pero vuelvo a hacer esta aclaración. Estas entrevistas fueron grabadas por el productor. Fueron grabadas la semana pasada por el productor. Veo que mucha gente, obviamente, empieza a preguntar. Me parecía un poco a veces hasta irónico cómo es que hacen esas preguntas, pero están en todo su derecho. Hacen estas preguntas donde dicen es que por qué salen tapados. Bueno, usted, ¿por qué cree? Creo que tampoco hay que ser, no hay que echarle mucho coco como para saber por qué salen tapados y por qué la voz está distorsionada, ¿verdad? Evidentemente estamos hablando de personas que a quien le tienen miedos al gobierno de Estados Unidos, a las detenciones por parte de Estados Unidos. Y hay mucha información que obviamente irá saliendo poco a poco. Anabel Hernández, por supuesto, que no es fuente para absolutamente nadie, ni para ellos ni para nosotros. Anabel Hernández no juega este rol aquí. Entonces, es por eso que estoy haciendo esta acotación que existe. Hay mucha gente que dice que seguramente ellos saben, no lo saben. Y los periodistas que se han especializado en este tipo de temas lo han dicho durante toda esta semana. Luis Chaparro lo dijo desde la semana pasada. Los de Río 12 lo han estado diciendo constantemente. Y aquí lo que parece que a veces la gente no entendiera es que no nos saben. No saben, no tienen la certeza de que se haya entregado porque no creen que se entregaran. Estamos hablando de una persona que pasó toda su vida huyendo. Insisto, hablo el caso particular del Mayo Zambada. Estamos hablando del único ya líder criminal original que queda vivo, que nunca había sido detenido por las autoridades. Y evidentemente parte de su gente no sabe, no tienen esta, no están 100% seguros de lo que pasó. Y tampoco es que le crean a la prensa. O sea, no, ellos no se informan con la prensa. Ellos están esperando única y exclusivamente a que directamente el Mayo, a través de su abogado, sin que esta información sea grabada, filtrada y demás, pueda mandar un mensaje y entonces determinen si efectivamente se entregó o no. Porque si es que no se entregó y fue una traición, estamos hablando del acto de traición más grande dentro de este grupo criminal que eventualmente derramaría sangre aquí en México. Sería un derramamiento de sangre en México de gente inocente que quedaría en este fuego cruzado entre estos dos grupos criminales. Y ya lo han advertido varios periodistas expertos en el tema. Menciono como el caso de Luis Chaparro, que lo entrevistamos la semana pasada, o los compañeros de Río 12 que están justamente allá. Esto que ustedes acaban de escuchar solamente es un fragmento de una investigación que se hizo para este programa de aquí a ahora. Esto es en particular lo que grama nuestro productor, que son estos dos testimonios de dos integrantes de estos grupos criminales que no crean que fue como de, ay, ya nos sentamos y platicamos con ustedes así bien padres. Por supuesto que no es un trabajo muy difícil y además arriesgado. Entonces es por eso que para mí, por eso retomo este tema y les pongo al menos este fragmento en los comentarios. Les voy a compartir qué es lo que está pasando, dónde pueden ver el reportaje completo, que es una investigación mucho, mucho más larga, que es un trabajo de investigaciones especiales. El productor, ustedes lo saben, es freelance y él trabaja con quien lo contrate y él responde por sus trabajos. Y yo le pregunté si podíamos utilizar al menos este fragmento de estas entrevistas y él me dijo que sí. Entonces es por eso que lo utilizamos obviamente dando el crédito a quien publica y cómo se hace, porque evidentemente ahí está. Aquí el tema es que la prensa es enemigo de los cárteles. En este caso se puso sobre la mesa la confianza. Hubo ciertos acuerdos previos, como es justamente este, el de cuidar las identidades y que las voces no se pudieran identificar. Y este tipo de cosas que se hacen con este tipo de entrevistas, porque aquí el punto no es si su preocupación ni siquiera es si aquí los detienen o no, si los ubican aquí o no. No, 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 no. Es Estados Unidos. Hay muchas cosas que están pasando dentro, ya estando nosotros en Culiacán. Ya cuando yo estuve ahí, si alcanzamos a ver a ciertos grupos militares, si hay, si hay dando vueltas militares en las carreteras, dentro de Culiacán. O sea, no es algo que el gobierno desconozca. Es algo que el gobierno sabe muy bien, porque sabe qué es lo que puede pasar. El propio gobierno mexicano ha tenido ya últimamente mucho cuidado con lo que se dice. De hecho, hago esta aclaración. Este video, esta conferencia donde Rosa Isela hablaba sobre el avión y donde decía que había salido de Hermosillo y daba el nombre de una persona, fue ya censurado por YouTube. Nos lo bajaron a nosotros y a todos los que subieron este video. Se bloqueó por completo esa información porque ya quedó completamente descartado por el gobierno de México, por el gobierno de Sonora y por el gobierno de Estados Unidos que la aeronave desde donde llega, de donde sale y donde llega el mayo y Joaquín Guzmán López no salió de Hermosillo y no el aeronave que dijo Rosa Isela. Entonces, ese fragmento ya se eliminó por completo de YouTube. A nosotros ya nos bajaron ese video por completo. O sea, vayan, no teníamos ni siquiera opción a apelar porque es una situación que ya no solamente viene de México, sino que viene de Estados Unidos. Y tan les digo que el gobierno mexicano sabe que esto puede estallar en cualquier momento, que ha tenido cuidado ya en la información que ha dado posterior al tema, donde dicen que están esperando que se informe por parte de Estados Unidos qué es lo que tiene que decir Estados Unidos. Solamente están esperando esta confirmación de si el gobierno de Estados Unidos hizo un operativo y entonces lo negociaron por cuatro años y se los llevaron o no. Eso es lo que está ya manejando el gobierno de México. Justamente porque saben lo que está pasando, se han desplegado elementos en el estado de Sinaloa, particularmente el tiempo que estuvimos por allá en la carretera. Sí vimos que había, estaban pasando estos camionetas con elementos de la Guardia Nacional, pero sobre todo de la Sedena. Sobre todo estamos hablando de fuerzas armadas que estaban en la zona, dando sus rondines, dando sus vueltas. Todo, insisto, todo aparentemente está muy tranquilo. Pero lo que está en medio es la expectativa. Aquí ellos mismos lo dicen, se habla de ciertas reglas. Durante el periodo de espera no se vende droga dentro de la zona, no se compran, vende armas y nadie hace nada. Todos se quedan en su casa, todos se quedan esperando a ver qué es lo que pasa. Es una zona bastante observada. Hay, no recuerdo cómo les llaman, pero están todas estas personas que se llaman como los halcones, que son, están por todos lados, viendo, observando, todo tranquilo aparentemente, pero la cosa está en esa calma previa a una guerra. Son los punteros, se les llaman punteros, están pues ahí, esperando, observando, pasando información. Eso es lo que se está viviendo en Culiacán en este momento, previo a si se confirma o no la entrega del mayo. Es responsabilidad de la prensa informar con responsabilidad y por eso hago ciertas precisiones de lo que vi, lo que a mí me tocó ver estando allá, lo que escuché con estas entrevistas y lo que se publica. Por eso es que esta misma responsabilidad se las pido a todos y a todas ustedes, porque hay mucha gente que asegura que ya ellos sabían 100% qué es lo que pasó, cómo es posible que digan que no. Bueno, no, no, no conozco un solo periodista experto que sea realmente respetado en la materia y no, no Anabel Hernández no entra en esta ecuación que asegure a ciencia cierta que los grupos criminales, particularmente el cártel de Sinaloa, sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó, porque no lo saben, ni los informantes no lo saben. Entonces estamos a la espera de que esto se confirme. Se han calmado un poco las aguas a nivel internacional entre lo que se dice y no, pero aparentemente la información oficial no va a venir del gobierno de Estados Unidos. Vendría a través del mayo de su abogado y a través de otros canales. Y nosotros solamente nos enteraremos del resultado de esa información si estalla o no una guerra, que ojalá y no. Apelando a que lo que dicen del mayo Zambades, que es un señor que sí se preocupa por la gente, pues esperaremos que ese mensaje sea de paz y no de guerra. Por lo pronto, esto es un poco lo que se vive en la zona, en un lugar que está en una extraña calma antes de si se desata o no una guerra, por lo que sería una traición imperdonable. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.